En nuestro país, solo uno de cada 20 adultos cuenta con un testamento, pese a que la mayoría de los mexicanos está consciente de la importancia de contar con este documento para evitar problemas o disputas familiares. Yo creo que no dejan para el último, o no le toman tanta importancia, por eso no lo hacen. ¿A qué crees que se debe? Yo creo que falta de información. Pues este, no lo he hecho, pero si se puede, con mucha razón, se lo puedo decir. Entre las causas por las que las y los mexicanos no hacen su testamento, destaca el desconocimiento del proceso a seguir los requisitos, el desinterés de los jefes de familia y en algunos casos interviene el factor económico, pero es la falta de una cultura testamentaria la principal causa por la que no realizan este trámite. Las entidades con mayor cultura testamentaria en el país son Jalisco con 13%, Nuevo León con 8%, Veracruz con 6% y con 4% Sinaloa y Aguascalientes. Las entidades con menor cultura testamentaria en México son San Luis Potosí, Durango, Tlaxcala, Tabasco, Quintana Roo y Coahuila. Igual hay algunos que, ante problemas de la familia que luego se pelean por qué le heredan a cada quien, van con un notario o algo así, que les lee ya el testamento, pero yo creo en lo personal que es fácil. Fácil, sencillo, si vas con las personas adecuadas. Si tiene pensado realizar un testamento, solo requiere acercarse con un notario y plantearle las inquietudes, llevar una identificación oficial con fotografía, ya sea la de la credencial del Instituto Nacional Electoral o el pasaporte. Recuerde que un testamento es un acto revocable y se puede modificar cuantas veces se quiera. De no hacerlo, estará vigente y surtirá efecto el día que la persona falte. En nuestro país, una persona puede realizar su testamento desde los 16 años de edad. Con información de Miriam Espinosa, CET Noticias.